Hola chicos y chicas, espero se encuentren super bien y hoy vengo a traerles un video de la 99 cents only store pero déjenme decirles que es un video super padre yo soy coleccionista de bálsamos labiales como muchos de ustedes ya lo saben yo los colecciono y pues trato de encontrar un buen precio la verdad o sea algunas veces he tenido que comprar alguno un poquito caro pero créanme la mayoría de las veces trato de encontrar las mejores ofertas y déjenme decirles que ahora si como tuve como un jackpot así como dicen este porque me encontré muchos bálsamos super bonitos y a un precio mega excelente voy a comenzar por los de este lado miren vamos a empezar por esos, aquellos paquetes que esos paquetes los vi alguna vez como en, creo que era Kimono o no se donde a solamente 2.99, 3 dolares y traen 10 o sea es un super precio y es una marca, no me acuerdo como se llama no me acuerdo si es algo de costo o algo como de la costa no me acuerdo bien como se llama pero como les digo solamente 2.99 y por 10 piezas o sea super bien super 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 bien y es una marca pues como les digo o sea que que si es así un poquito conocida o mucho a lo mejor para muchas personas pero no es como que no como que nadie sepa de ella luego también la siguiente cosa que compré es este de Lip Smackers miren van a ver te voy a enseñar algo está este sucio había otros que estaban también así como feitos pero ahí va el pero este es de los de a ver si se lo cansa a ver ok ahora no lo encuentro déjame un segundo oh si ahí abajo de Norway dice como Bonneville ya ven que dice Bonneville fíjate como B o N N eh ese ah bueno es que estos son de la marca esta que ya está descontinuada esta marca ya la este Lip Smackers también existe pero ya no son de esta compañía entonces ya los que son de esas marcas se convierten en raros o sea en rare como como que ya son difíciles de encontrar y ahí tienen varios de estos así que si todavía ustedes tienen ganas de tener uno de estos pueden ir ahí para personas así a lo mejor que no son coleccionistas no les va a importar mucho si es todavía del anterior dueño o de Marwins que son los nuevos pero si son coleccionistas les recomiendo tener este porque es de la versión pasada de los primeros dueños y estos ya quedan como de colección el siguiente es este otro que es así como que tiene como cromado y ese es de la marca Taste Beauty y eso la marca Taste Beauty se está sacando muchos súper bonitos no sé si era esa la que era Lotta Love porque había una marca Lotta Love hace algunos años que tenía unos bálsamos súper bonitos pero esta marca no sé si está sacando también marcas como marcas de bebidas y eso no recuerdo pero si no es Lotta Love la otra marca que se llama Townley Townley Girl algo así esa se me hace que ahora es Lotta Love pero no estoy bien 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 segura este pero entonces como les decía este es de Taste Beauty igual que este miren oh si está sacando marcas miren aquí ya me di cuenta con este porque miren Taste Beauty está sacando unos súper súper bonitos déjenme decirle algo decirles algo si ustedes van a Forever 21 este mínimo les va a salir 3.99 o 4.99 allí solamente vale 99 cents antes de esta tienda era solamente 99 cents pero ahora tiene como hasta de 9.99 pero la verdad que es un buen precio la verdad la verdad miren como les digo estos Forever 21 3.99 4.99 3.99 o 4.99 y ahí solamente 99 y está súper bonito este la verdad la verdad me gusta más el empaque que el bálsamo miren Taste Beauty también está sacando marcas como esta de los Nerds un dólar y este como les digo esto también es Taste Beauty nomás que ya quieren sacar también como lipstick pero es esa marca déjenme ver donde es donde le vi que tiene oh si miren ahí Taste Beauty este es Lip Smacker versión de hace años no estoy bien segura cuando Lip Smacker ya se volvió de Marwings pero creo que fue como el 2015 así que por lo menos ese bálsamo ese Lip Gloss ya tiene algo de tiempo pero yo como no lo voy a usar pues la verdad solamente lo quiero así chicas se me cortó el video pero voy a tener que seguir rápido porque la memoria se llenó como acá les había dicho de eso de Lip Smacker continúa acá mostrándole los demás que encontré y eso fue igual en la 99 cents only y miren encontré estos Lip Smacker que en su momento costaron 4.99 5.99 cada uno y ahorita están en la 99 yo solamente encontré estos 5 es los únicos que ha habido en mi tienda tengo entendido que en otros hay más y hay unos que son en cajita de los que costaban como 7.99 fíjense muy bien porque ahorita están poniendo de muchos hasta de superhéroes yo solamente encontré estos como les digo pero hay muchos más y si este ojalá que tengan tiempo de encontrarlos y la verdad que es una excelente compra bueno chicos y chicas se hacen súper bien espero me den un like se suscriban y como siempre les digo hasta la próxima tengo que cortarlo chicos bye 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 Gracias.